Pues, señor Scott, bienvenido. Y yo también no voy a hablar de Bankia. Bien, básicamente, son preguntas muy concretas y en algunos casos ya han sido formuladas. Las reformularé sobre las aremas directas. En las auditorías de Caja Mediterráneo de 2007, 2008, 2009 y 2010 no aparece ninguna salvedad con respecto a la situación financiera de la entidad. En 2011 la entidad es intervenida, tiene que ser rescatada y no se entiende cómo puede ocurrir eso. ¿Cuál es, y la pregunta es concreta, cuál es, cómo no se pudo evidenciar ningún problema en el caso de la CAM? Y entonces, ¿y si no lo puede explicar? En segundo lugar, corresponde también a las auditoras certificar si se estaba cumpliendo o no la circular 4 barra 2004 del Banco de España con respecto a la reclasificación de créditos, en concreto a lo que se refiere al anexo 9. En ninguno de esos años aparece ninguna salvedad en relación a esa reclasificación de créditos. Tiene algo que decir, es lógico que no hubiera ninguna salvedad al respecto. En tercer lugar, una pregunta. Desde el Instituto Contable y de Auditorías Contables, es decir, desde el ICAT, ¿se ha iniciado algún procedimiento contra la auditora, al menos durante el tiempo que usted la estuvo presidiendo? ¿Y se le ha impuesto algún tipo de sanción o no? Y por último, que no sé si entiendo que sí, porque no sé exactamente la fecha de su salida de la dirección de KPMG en España, pero le hago la pregunta por si pudiera atenderla. El expresidente del Banco Popular ha sacado algunos informes de su identidad en los que aludía a que ustedes habían validado el método de provisiones de créditos e inmuebles. En el año 2016, en un informe presentado en el año 2016, y entiendo que elaborado durante los años 2015 y 2016, antes de su salida, antes de su ampliación de capital. En esos informes, ustedes, junto a otro informe de Ernst & Young, creo, solo aprecian deficiencias de naturaleza menor. Un año después, Banco Popular es intervenido y no hay, o con un déficit de provisiones significativo, tan significativo como para que se produzca la intervención y la quiebra. ¿Tan buena era la metodología que permitía ocultar lo que ocurría o tan bueno fue su informe que no percibieron qué era lo que estaba ocurriendo detrás del Popular? ¿Cuál es su visión? Ya que estuvo, al menos durante mucho tiempo, en la dirección de esta empresa auditoría, ¿cuál es su visión de lo que ha podido ocurrir con el Banco Popular? Muchas gracias. Gracias. Gracias.